Cada dos minutos es una de mis canciones favoritas de Despistaos, un grupo que está inmerso en una emocionante celebración, la de su 20 aniversario, ahí es nada, como banda después de una gira larga de aniversario que les ha llevado por una veintena de salas de la geografía española y también han conquistado ciudades de parte del extranjero, que se suele decir, Dani Marco, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bien hablar contigo como tío de este 20 aniversario, espero que perdones que hayamos puesto una canción antigua del grupo, pero es que no me he podido resistir y luego vamos a escuchar también la nueva, el último single, pero qué bonito poder decir que uno llega a los 20 años de grupo y seguir ahí cosechando éxitos. Sí, la verdad es que si nos llegan a decir esto cuando empezábamos, pues no nos lo habíamos querido, nosotros cuando empezamos con esto, no sé, era un divertimento, era algo para pasar el rato, para divertirnos y más intenciones, ¿no? Y ver que llevas 10 discos, 20 años, al final es que, no sé, te da un poco de vértigo mirar hacia atrás. Sí, a lo mejor es lo que dijo el otro día en este mismo programa Mario Vaquerizo, de la Nancy Rubias, decía, a lo mejor el truco es no haberlo pretendido, ¿no? Y por eso nos seguimos manteniendo tantos años después, bueno, pues posiblemente, posiblemente eso sea el no pretenderlo y el hacer las cosas desde el cariño. Yo que ya te he entrevistado unas cuantas veces a lo largo de mi vida, sé que pones mucha pasión en todo lo que haces, que te dejas embarcar, que siempre que hay una iniciativa solidaria se puede contar contigo y yo creo que eso hace también que dentro del panorama nacional, dentro de la profesión, pues no solo tengáis un nombre, sino que ya tenéis, pues, vuestro hueco por derecho propio, ¿no? Bueno, lo que podamos ayudar, pues ahí estamos, ¿no? Nosotros al final dedicamos nuestra vida a esto, no hacemos otra cosa, ¿no? Y tenemos tiempo para poder echar una mano en algunas cosas, pues encantado de hacerlo, claro. Me gusta mucho, por cierto, la manera en la que estáis celebrando este evento aniversario, que es, bueno, pues dando una segunda vida a alguna de las canciones míticas del grupo. El último single, y lo vamos a escuchar un poquito para que nos comentes, ha sido con la pegatina y seguro que todos lo conocen. Al final yo creo, Dani, que esto ha sido un regalo para vuestros seguidores y también para vosotros, ¿no? Pues sí, mira, además, para nuestros seguidores, porque, bueno, creo que hay canciones que hicimos hace años que no suenan como a nosotros nos gustaría o que podrían sonar de otra manera, ¿no? Y les hemos intentado dar una segunda vida y hemos intentado fusionarnos con los grupos con los que colaborábamos. No solo que venga el cantante, que grabe su trocito de canción y ya está. Queríamos buscar algo más parecido a una fusión de los dos grupos, ¿no? Por ejemplo, en esta canción creo que lo hemos conseguido bastante bien. Pero también es un regalo para nosotros porque nos da la posibilidad de tocar las canciones en directo de una manera distinta a la que llevamos tocándolas toda la vida, ¿no? Que hay canciones que ya es que las hemos tocado tantísimas veces que las tocas como un robot, ¿no? Y viene bien tener otra forma de tocarlas. Bueno, dejar el automático, ¿no?, para otras cosas y hacerlo, pues, con la misma pasión que habéis hecho todo este tiempo. Bueno, la razón de ser un poco de esta sección que estamos haciendo en ruta los viernes del mes de agosto es dar a nuestros oyentes, bueno, pues, posibilidades de ocio para el fin de semana y sin duda, pues, la música siempre, al menos para mí, siempre es una muy buena opción. Así que hoy estáis en Serranillos del Valle, ¿no?, en Madrid. Y ya mañana Sigüenza veo que el 14 Montalegre del Castillo, que creo que es Salvacete, 26 nunes. O sea, bueno, la verdad es que no paráis. Sí, la verdad es que llevamos un veranito, vamos, un verano, llevamos desde enero, sin haber parado prácticamente. No hemos tenido más de una semana libre, yo creo, así, algún fin de semana que se ha quedado por ahí libre, raro, pero llevamos todo el año así, así que muy bien. ¿Y os da tiempo para pensar en otra cosa? ¿Estáis ya componiendo para el siguiente o mejor esperamos a que acabe el verano, la gira? Pues a mí no me da tiempo, porque es verdad que yo sí que hace unos años sí que componía, pues, si me iba el fin de semana a tocar, entre semanas me dedicaba a componer. Pero desde que tengo hijas, es imposible. Ya, ¿qué vas a contar? Lo que hago es aprovechar, pues, aprovecharé, pues, en septiembre o así, si tengo alguna semana que esté un poco más libre, para irme, me voy a una casita que tengo en el pueblo. De retiro, ¿no? Sí, me quedo dos o tres semanas yo solo y me centro en componer, y es lo que suelo hacer. Y tengo ganas de hacerlo ya, la verdad, porque llevo, durante este año he escrito muy poquito y me apetece poner las ideas un poco en orden y empezar a hacer canciones para el año que viene y sacando alguna canción nueva ya. Oye, Dani, ¿te llevas a las niñas a los conciertos? ¿Te siguen un poco como grupis o no? A ver, cuando hacemos conciertos en salas y tal es mucho más difícil. Pero ahora en verano sí que se vienen de vez en cuando. De hecho, pues, por ejemplo, este sábado en Sigüenza, nosotros somos de un pueblecito que está muy cerquita de Sigüenza, además. Así que, pues, vendrán mis hijas con todas sus amigas y va a estar divertido. Claro, planazo para ellas, planazo. Bueno, pues, Dani, ha sido un placer una vez más charlar contigo. Yo no te puedo desear otra cosa que a por otros 20, por lo menos, ¿no? Muchas gracias, ojalá, ojalá. Yo, vamos, ya hemos cogido carrerilla y no es para nadie. Un abrazo fuerte.